Daf Lamed Aleph Última línea de la amuda anterior Tan Rav Maran Le olam y he adam Amdetan ke Hillel La persona debe ser Siempre Humilde Como Hillel Otanah Hillel Y no sé Echa rígido Nervoso Como se llama ¿Por qué llamar a élis De esa forma? Por causa De las siguientes historias Mase, Vishnevenea Adam Shehimruzeze Conteció con Duas personas Que apostaron Entre élis Dice así Que Himru El lenguaje de aposta Como estudiamos En Sanedrín Y Tosafor Ya fala Que existen Muitas regras En Dinema Monot Si Asmachta Cania Si una aposta Que alguien Combina Que son compañeros Sea obligado A pagar Aquele Que perdeu Aposta Eso es Amado Asmachta Vámon Vamos estudiar En Bava Metziah Dafa Indaret Y principalmente Cuatrocientos Dinarim Cuatrocientos dinarim Amare Chalmehem Aniak Si tengo Un deles Faló Evo Dechar a ele Bravo Otro ayom Era el Shabbat Era un día Véspera De Shabbat De Iler Jafaf Etrosho Iler Estaba Tomando Baño Hafifat Arosh Estudamos Final de Masaje En Nidah Que Cuando la Mujer Precisa Lavar Sua Cabeza Los cabelos De la Eso es Llamado Hafifat Arosh Entonces Iler Estaba Lavando Sua Cabeza Ese Homer Pasó Por la Porta De Casa De Hillel Amare Mikan Hillel Mikan Hillel Preguntó Será Que Hillel Está Aquí De Uma Forma Desprezible Mesmo Que Hillel Era Onasi O Shefe De Israel Nitatá Ve Yatsali Krató Se Envolvió Con To Aliyah Isayu Hillel Para Receberlo Amarlo Vení Mátame Va Que Preguntó Me Fili Que Você Precisa Amarlo She La Es Lili Sol Este Uma Pregunta Amarlo She Al Ben She Al Pregunta Me O Fili O Pregunta Con Toda Paciencia De Mundo Mi Pene Magra Shem Se Bab Lai Se Gal Gal Lot ¿Qual La Pregunta De El No Me Ha Preguntado Asuntos De Día La Hot Shabbat Si Alguien Pregunta Para Mí El Shabbat Un Asunto Que No Es Urgente A Veces No Tenga Tiempo De Responder Eso De Eso Pagamos A Shabbat Mas Hillel Respondía El Shabbat Asuntos Que No Tienen A Ver Con Ala Ha ¿Por Que A Cabeza Das Pessoas De Babel Son Se Galgalo Diz Así Que No Son Redondas Son Mas Hachatadas O Ovaladas Ama No Faló Hillel Veni Shabbat Gidolash Alta O Magrande Pregunta Vosefe Mi Pene Shabbat Hay Hay Pichot Porque Elles No Ten Parteras Intelligentes Expertas Expertas Que Desde Nara Departo A Parteras Amasó A Cabeza Delis Por Eso Sairon Así Alaba Y Tim Shabbat Foy Mora Se Omer Espera Maora Az Mese Sair No Ad Kama Maora Per Tampo Chazar We Amar Mi Can I Lel Mi Can I Lel Den Votash Amar Lo Mita Tav Y Y Zah Lik Lato Amalo Bani Mata Mabak Sh Amalo Shailai Is Lish Or Amalo Shail Bani Shail Mema Kohiza Pregunta Al que Quiser Mi Pene Ma En Ejem Shail Tarmod Yim Terutot Por que Os Olios A Personas De Tarmod Son Fechadas Así Explica Como Chineses Los Asiáticos Que Ten Os Olios Más Enlongados Y Poco Fechados Y Tarmod Como Estudamos En Chanukah Nos Sadejot De Chanukah Tarmod Yim Que Tem Pirush Que Uma Nacion Oti Está Claro Que Uma Nacion Chamada Tarmod Amalo Benis Shailai G Dasha Alta Uma Grande Pregunta Vose Fez Mi Penes Shailai Benaholot Por que Elis Moran En Regiões Arenosas De Elis Ten Os Olhos Dessa Forma Tendros Pirushim Erashii Uno Que A Causa Y Otro Que A Consecuencia A Causa Dese Ashi Allén Crió A Elis Ya Con Ese Tipo De Olhos Porque Saben Que Va Morar En Un Lugar De Areia Y Otro Pirush Que O Corpo Se Adapta A Región Ya Que Elis Moran De Te Areia Y Precisan Ficar Fishando Solios Acaban Solios Ficando Dessa Forma Esa Uma Consecuencia Y Ashi Tambén Dos Pirushim Disrashii Para Próxima Pregunta Alach Veintim Shaha Ahad Sayu Esperou Mais Uma Hora Chazab Amar Mikane Nilel Tata Vassar Likato Amalo Bani Mata Mabakash Amalo Shaila Yish Lishol Amalo Shail Bani Shail Tema Pregunta To Pregunta Ok De Sesha Mipenima Raglehem Shil Afrika Yim Rechavot Por Que Ospes Laspesoas Da Afrika Do Continent Afrika No Son Largas Amalo Bani Shaila Bidolasha Alta O Una Grande Pregunta A Vos Se Pregunta Mi Pene Shedar Inben Bishama Y Porque Elis Moran Entre Los Pántanos Y Precisa Apoyar O Pé En Lugares Donde Tienen Lama Y Para No Afundar O Pé Precisa Ser Largo O Que Hashem Crió A Elis De Esa Forma O Que El Pé Se Adapto A Necesidades Delis Amarlo Ahí Faló Ese Hombre Para Hilel Se Eló Tar Be Y 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 Forma No Adiantar Saindo Voltando El Tom Pensó En Otra Estratégia Para Deixarlo Nervoso Y Faló Rabino Eu Tenho Muitas Preguntas Para Fazer Mas Eu Tenho Medo Que Você Fique Nervoso El Tocó No Ponto Que Dese Chava Muitatá Ve Asha Le Fana Y Les Envolvio Y Sentó Naso Afrente Amalo Todas As Preguntas Que Quiser Faiz Estou Disponible Para Responder Amalo Atta Ou Y Che Konim Mote Ha Nasi Y Israel Vose Y Le Que Te Shaman O Chefe De Israel Como Vimos En Daft Et Vav El Chefe Dos Rabinos Amalo Hensi Amalo Y Matahu La Y Moteja V Israel Si Vose He Elel Que No Tenha Muitos Como Vose En Israel Amalo Veni Mi Pene Ma Mi O Filho Por Que Vose Disgis Amalo Pene Shabati Agade Harbame Os Us Porque Por Tu A Causa Perdí 400 Dinarin De Aposta Y No Consegui Te De Ya Nervoso Amalo Jebe Zahir Beru Jajah Se Cuida Que Dayhu Hilel Shetobada Agade Harbame Os Harbame Os Hilel Lo Ya Pid Merece Hilel Que Dice Vale A Pena Que Por Mi A Causa Você Perca 400 Y Mais Uma Vez Y Hilel No Va Ficar Nervoso Esa Historia Que Por Eso Falou Que A Pessoa Debe Ser Humilde Como Hilel Ainda No Mencionamos A Xamai Eso Va Ser Nas Próximas Histórias Temos Tres Histórias De Unger Que Quería Se Converter O Mere Ungoy Que Quería Se Converter Y Vio Para Shama Y Después Para A Tres Rabbanan Masebe No Quería Hase Val If Shama Y Un Goy Vio Para Shama Amalo Kama Torot Y Es Lachem Cuanta Torot Vos Esten Amalo Shetai Torash Y Torash Y Alpe Temos Duhas A Torash Escrita Y A Oral Amalo Shetai Anima Menecha Atorah Escrita Ego Acredito Veshe Alpe Ego Acredito Nesai Pocanotava Escrita Nias Mishraiyot Entonces Todo Oral Quien Diz Que Es El Verdadero Giyerani Amenas Shetai Menecha Torash Y Biktab Entonces Me Converte Con La Condición Que Quiero Aprender So Torot Escrita Gah Arbo Ve Tzio Ve Nesifah Shama Y Grito Para El Y Mandó El Embora Con Un Grito Ba Lifne Hillel Giyerani Fue Para Hillel Con Esa Condición Y Hillel Convirtió A Hillel Y Bashi Pregunta Si Estudiamos Embejor Otra Que Unger Que Que Se Converter Con Condición De Huma Mishra No Aceitar El Me Cabrimotó Entonces Como Que Hillel Aceitó Si Hillel No Quiere Toda Yo Ve Al Pe Diz Rashi Samaha Al Ho Mató Se So Fo Y Ar Guilenu Le Cabel Al Hab Hillel Se Apoyó Que Va Conseguir Convencerlo Hay No No Aceitar Aquí Diferente Diz Rashi No No Acredita Que Que Mipia Geburah Que Atorah Que En Hachamim Nos Enseñen A Mishnayot El De Akadosh Baruchu Que Esa La Vontade De Hashem Tal Vez Hachamim Falaron Por Su Aconta O Erraron La Interpretación Si Eso Es Motivo Y Le Tiene Certeza Que Va Conseguir Convencerlo Que Atorah Los Hachamim También Es Verdadera De Akadosh Baruchu Por Eso Que Aceitó Yom Akama Yagada Conta Como Fes Para Convencerlo Primero Día Amalo Alef Bet Gimaldalet Enseñó Alef Bet Las Cuatro Primeras Letras Enseñó Un Eseemplo ¿Cierto? Enseñó Todo Alef Bet Le Mahara Pichle No Día Siguiente Faló Invertido Faló O Abecedario Comienza Taf Shain Reshkuf Amalo Amalo Amart Aliagi Preguntaba ¿Vos Antes No Me Faló Así Amade Lab Alay Didi Kasa Masta Y Te Faló Que Antes No Falé Así Porque Eu Te Falé Antes Vos Se Me Acredito De Alpename Se Mojale Entonces Todo Atrás De Alpe Que Vos Te Ensiná Que Así Jajamim Falaron Y Así Que Allem Diz Ten Que Acreditar De Esa Forma Y Se Convenció Que Tenemos Que Acreditar Jajamim Shuv Maaseh Ben Uchri Echa Cheval Efe Shammai Otra Historia Ungoy Que Veo Para Shammai Amal Gayere Amel H Tener Medine Con La Torá Kulak Y Shani Omed A Re Ge Hat Me Enseña Toda Torah Quiero Me Converter Con Condición Que Me Enseña Cuando Estoy En Un Pe Que Dese Rápidamente De Jajafo Be Amat Amel Y Shuv Y Ado Shammai Empurro A El Con Un Pago De Construcción Que Tiene La Soma Que Dese Los Arquitectos Para Medir Con Ese Pau Que Mandó El Embora Va Lifne Hilel Giyere Fue Para Hilel 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 Hice Convertir Amal Ló Entonces Cómo Va A Facer Para Enseñar Al Re De Had Una Coisa So Enseñó Para El De Allah Sane Le Habrá Lo Tavid Ok Que Vos Ser O De Ella Que Fasan Para Vos No Fasa Para Tu Compañero En Otras Palabras De Altar De Ajá Camoja Am A Tu Próximo Como A Voce So Que Aquí Faló En Forma Negativa O Que Vos No Gosta No Fais Para Tu Amigo Así Diz Puede Ser Tu Amigo Mamás Y Con Eso Que Ganamos Todas Mis Vos De Adán Rechabero No Roban No Se Vingan No Mentir Y Faló Zeku La Torá Kula Ve De A Pirusha O Zil Gemor O Resto De L'Aplicación Va Estudar Toda La Torá Tabaseada Vaya Tere Ha Camoja Otro Otro Pirush De Rashi Que Reha Y Akadosh Baruchu Como Los Pesutim Falan En Mishle Amigo El Llamado Hashem Entonces Que Vos No Gosta Que Fasan Con Vos No Fais Con Akadosh Baruchu Y Obedece Elie Con Eso Se Está Enseñando A Elie Toda Torah Su Ma'ase Ben Okri Echa Shaya Obed Horebet Amidrash Mais Uma Historia Con Un Go Que Estaba Pasando Por Trás L'Obed Midrash Beshama Khol Sofer Shaya Omer Vela Begadim Asher Yassu Hoshem Vefod Escuta Un Sofer Que Estaba Falando Los Pesukim De Perashat Tzavé Que Conta As Ropas Do Corengadol Que Tzavé Con Pedras Preciosas Que Significa Sofer No Era Un Valkor Sofer Así Diz Melamed In Oco Sofer Como Vimos Sofer Bur Sofer Es Un Profesor De Crianzas Y Yo Estaba Ensinando Se Paso Para Sus Alunos Amar El Escultó Ogoy Y Ficó Interesado Preguntó Alalulemi Para Quien Son Todas Esas Joyas Esas Ropas Do Coengadol Amar Otono Fri Asmó por dentro pensó hoy y vamos a convertir con la condición que me coloquen como congador me convierte con la condición que sea congador vale Fue para Ilel y convirtió a Ilel y convirtió a Ilel, por tocar el muco, ¿no? Ya usted tiró el micrófono. Vamos, vamos a continuar, hasta Ilel y hasta Ilel. Entonces, Ilel convirtió a Ilel mismo con esa condición de ser covengador. Amagro. Él a mi llevé hasta que si se malhut está consiguiendo ouvir a mí o a Iosef. Vengo. Vengo a ouvir. Ah, ¿qué hay? Ah, ¿o otro no está ordenado? No, otro, que no está ordenado. A ver si he conseguido. Ahí está, he conseguido. Sí, ahora tengo una nueva versión, lo Zoom. Por eso que la sexta dio problema, porque era momento que estaban dando la nueva versión. Aliás, por eso también sexta no se grabó, ni un dos dos shiurib. Ahora ya está mirando, por lo menos he puesto a silenciar a cada uno. Ilel ahora está intentando convencer a ese Goy que no adianta esa condición de ser covengador. No es posible. Pero primero convirtió a Elel. Amagro. Preguntó a Elel para hoguer. Fluma amidembelech la misheatat se malhut. O sea que ese covengador. Entonces, alguien que quiere ser rey, primero precisa estudiar taxicela. Son tácticas. Las tácticas del reinado. Precisa estudiar para eso. Lej, lemot, taxicel, malhut. Va y estudia lo necesario para ser covengador. Aláj, becara. Y le fue estudiar. Ewan shi, guia, beza, kare, biumat. Cuando llegó a Pasuk, que dice, quien se aproxima, un extraño, more, emperashaba amidbar. Que es un extraño que se aproxima a trabajar nobet amidash. Sendo que no hay cohen. El intent pena de muerte. Y ahí aprendimos. El masajeh zibahim. Que zahra, shi, abad, hayan mitab y deshamayim. Un israel, que faiz agun korban, contrabalio prohibido. Tame el masajeh yomachaf daret, tem mitab y deshamayim. Si se chama abodah. Amale, Mikraze, Almine Amar. Preguntó, Oguer. Sobre quien se faló en Sepasuk, zahra, kare, biumat. Amalo, afuilo a David Melech Israel. Memo David, rey de Israel. Quiero decir, David, sabe mucha Torah, el rey, mas ainda no tiene condiciones de trabajar nobet amidash, porque él es Israel, no hay cohen. Ezar. Nasao, Togel, Kalvachomer, ve asmo, en Togel, Falom, Kalvachomer. Uma Israel, shi, ni creu banim la macom. Si, Israel, que son filios de Akadosh Baruchus. Umitoh, abad, shi, abad, canararem, venim vejori Israel. Y por causa do amor que ten con eles, llamó a eles, mi filio primoshenito e Israel. Que tiba lehem, yaza, kare, biumat. E mesmo asi, eles tempera de mortes, y no son cohenim. Ger. Hakal. Unger. Que mas leve. Eles no son filios de Israel. Shebab y Maklov terminó. El ibe con su bastón, con su masjira. E verdade, fue aceito a entrar e anclar Israel. Mas tenso as limitaciones. Tonkoshike, que es Zari, no puede trabajar. No vete a Mikdash al Hakama Behamma. De esa forma, Oger entendió que no puede ser covengador. Y continuó su camino de Gero. Valifne Shammai. Valifne Shammai. Valifne Shammai. Entonces Eli decidió reclamar de Shammai. ¿Por qué no dio esa explicación para Eli? Amale Krum, Raúi, Anili, Otco Engador. Va lo que tú vas a trabajar con Yumat. ¿Será que puso ser covengador si hizo por su beso? Eso reclamó, Efraín Bora. No escuto respuesta. Va'lifne Hillel. Ahí votó para Hillel. Amale, Anvatan Hillel. Vosé Hillel, umidle. Y anucho lecha berachot arroshecha. Se yikrabtani tach hakanfea shekhina. Que tenía benzos voseto a cabeza encima de vosé. Porque me aproximó en basho las asas de shekhina. Que desde el hoger está dando la berachá para Hillel. Le'yamin, el tabegush, los talem ha comejad. Y após algún tiempo se encontraron esos tres gerim. Las tres historias. En un solo lugar. Coincidieron. Ambru. Falaron juntos. El cabelato sur elбad, Seggiodeул, Ony расchició en dos, Seguido, Seguido, El decimitивается, El cabelatouate, Yishnashorr, Ya tang피 어제 yikra hubri le helfen, Concepción de la locura ante Fechina. Deus ab theories. El man reaching out a la身era de los homos. El put perspective. Ahora mudamos de asunto y va a hablar sobre Irat Shamaim porque estudiamos antes los Pesukim de Shalomó sobre asuntos de Irat Shamaim. ¿Lembran de ese Pesuk? Nosotros estamos en Shabbat que pertenece al Ceder Moed. Berajot es el único Maseje de Bavri de Seder Zerayim. Y dice aquí por qué. ¿Cómo he llamado el Seder Zerayim? En este Pesuk tenemos los seis Sidre Mishnah. Emunah es el Seder Zerayim. Disculpen, Rashid Zafot. ¿Por qué se llama Emunah? Porque todos los Seder Zerayim, como estamos viendo en Bikurim, la última Maseje de Zerayim, que comienza con Béat, después de Berajot. Béat, Mahasrot, no sé, Shenit, Terumot. Tratan dar bisbot que la persona debe separar de su parte, Terumat para coer, Mahasepa, Leví, etc. Para separar Mahasrot es necesario Emunah. ¿Cómo es posible una persona dar presente para otros? Lo que él trabajó y se esforzó, la persona gasta dinero para una compra, tiene una troca. Dar presente porque Hashem pidió, eso es solo Emunah. Él tiene Emunah. Que si Hashem ordenó, tiene que hacer. Y aún Hashem prometió recompensa. Hacer misbichos de Taché. Que andaba a recibir mucho más de lo que él dio. Por eso se llama Emunah. Segunda piluja, esto se fue. De ahí me plantar. Para plantar es necesario Emunah. Un fazendero sabe que depende de ayuda. No es como un empresario que tiene su fábrica y puede dirigir los productos, materia prima y productos que él quiere. Pero aquí necesita de Shubah. No adianta preparar la tierra y harar si no va a tener Shubah. Entonces es necesario Emunah. Él acredita en la Kadosh Baruch Hu, hay ahora mismo y planta. Y ahí reza para Hashem. La primera vez que escute esa frase fue de El Rabeliezer Ben David. Zegesadil y Braha. Dejezadil y Braha. Se acreció a unos meses atrás. Y él tenía. Y eso estoy hablando. 40 años atrás, un poco menos, entre 30 y 40 años atrás, cuando estaba en Yeshiva, yo ovia citas, casetas, tenía antes, antigamente, citas de él, de Shurim, de explicación de Shirashirim, en general él tenía sobre eso, y daba un Mozart muy fuerte, muy bueno, y en uno de ellos, él le habló esa frase de Yerushalmi, dice, los mafarsim, o ya fue aina, hay un dos mafarsim, que tenemos atrás, esta masacre, que generalmente se refiere a Yerushalmi, o que los midrashim, y también Yerushalmi, habla diferente, que el babri, él y traes, y él escribe, que ese Yerushalmi no tenemos, entonces afuera dice que tiene Yerushalmi, ni dice amasejet, mas note, no consta, no Yerushalmi, mas si consta en Midrash Rabah, como aquí está escrito en la letra Tetz, y sabemos que Midrash Rabah con Yerushalmi, tiene una relación directa, muchas agredores de Yerushalmi también están en Midrash. Ok, vamos continuar, y más un punto sobre este Pazuk, en Yanad de Yomar, hoy estamos viendo Nesim, ¿cierto? Més de Nisan, hoy dimos el último Nasi, décimo segundo, Yudbel de Nisan, y alentos Pazukim, la mayoría de los Hidurim tiene una tefilah, una página, cada día, una red específica, cada día diferente, y en la tefilah de Yoshi, aparece ese Pazuk, ¿percibieron? ¿prepararon Hayo cuando lo vieron? So que no está mencionado las primeras palabras, emunatitejah, en una tefilah que dice, lleguemos a Hosen Yeshúot, Jojma Banat, que está hablando en una tefilah sobre el estudio de la Torah. contamos contamos en una s de ser ahí y teja la son de edt tempos de sederm o sederm o el que trata las puestas que comenzó con shabbat jose en el lenguaje de heranza para tener esa precisa filios entonces se refiere a usted en la sin que ten todas las trabajos de casamentos de su arte de ser necesito y eso se refiere al cuarto cd que trata de prejuicios asuntos monetarios y porque se llama yishuot yisrashi sedem nazikin moshian mazil lifrosh mehezek a través de ser nazikim salva a nos de no presudicar y robar a otros jose en el cdc la inteligencia se refiere a corbanot va a darse de tarot y la chile es ya sabiduría en más de forma por eso se tarot que más complicado que el codaxi como vimos ya en en verajot davajaf que di sobre el ser de tarot que se mueraen anteriores como rabia huda no entendía mishnayot de tarot siempre que tiene simbolizar un estudio difícil la gemara traes como ejemplo tarot etc yagre comenta y no ser ese darín de Mishnah, y la chamayim es el tesoro de él. ¿Qué decir? No adianta solo estudiar, si no ten temor a Hashem. ¿Qué temor a Hashem? Saber si Hashem ordenó que cumpliera mis votos, porque si tiene recompensa y tiene castigo. Él sabe que no haces, que tiene un dono en el mundo. Eso es el irachamayim. Amar Rabab, Shashem al-Khizim al-Adhan Lidin, ahora tras otra de la Shah, del mismo Pazub, que el conocido, famoso, ¿cuáles son las preguntas que la persona ha cuestionado cuando llega Odin Shelmala? Después del fallecimiento, que tiene un yugamento, ¿qué preguntan para él? La primera pregunta es, ¿Vos fue comerciante con fiedades, honestos, nuestro trabajo? Y eso es, la primera palabra, es Munah. Y teja, cuando se pasó de bom para lembrar a orden de las preguntas. Y teja, ¿eh, itim? ¿Kabata itim la Torah? ¿Vos se fixó momentos, horarios fixos para esto de la Torah? Tengo una pregunta conocida, en Tosafo Sanedrín, Davzai, y Kiddushim, Davmem. Que está escrito allí, en Sanedrín, Tejilad, Dinosheiladam, al-Libret Torah. O inicio del yugamento, el-Libret Torah. Pregunta, aquí está escrito que la primera pregunta, ¿no? Entonces, una respuesta es, depende, si hay una persona que estudia, la mayoría de los días, ahí primero pregunta para él, la sata benatata benemunah. Mas si él estudia poco, y la mayoría de los días, entonces primero preguntan, ¿Kabata itim la Torah? Y otra respuesta es, que la pregunta, a orden, como está escrito aquí, Tejilad, Dinosheilad, al-Libret Torah, que es decir, la hora de ejecutar el castigo, primero, Hashem, ejecuta sobre el estudio de la Torah. Tercera pregunta, ¿Azacta be'piliyá, be'libiá, vos se ocupó de terfilios, de cumplir piliyá, be'libiá? Eso es, josen, como falamos, que es el anza. Si pita el yeshuá, ¿Vos se esperó al be'ulá? Así dice, si pita el yeshuá, le díbré a nebíim, ¿Vos se acreditó que se cumplen las profecías? Que está aquí están los profetas. Eso es, yeshuot. Después está escrito, jokmát, pilpata be'jokmá. ¿Vos se hace pitbull? La Torah, le preguntó, respondió, levanta davar mitok davar, eso ya es dat. Dat es más que jokmát. Entender, deduzir una cosa de otra. Esas son las seis preguntas. Be'afilu a'ahí, ¿Mesmo así? ¿Qué dice, Mesmo así? Mesmo que consiga responder todas positivamente. I'irat Hashem yot Tzaro'im. I'lo, lo. Si eritei la shamaim, vas a dar certo. Y si no, no. Bashale Adam, shama le sheroho, aleli kurjetim de aliá. Por ejemplo, una persona pidió para un mensajero, me traes un kur de trigo de una grande medida, un kur son 30 CA. Un kur de trigo, colocan aliá. No porón. Alar ve el alo. O sota, o se dice aliá. Alar ve el alo. Le va para él. I'irat ala haqqa humtun, vos he misturado un poco de una terra chamada humtun. Una terra que conserva los cereales. Amale lab, no. Amalo mutab, imluje, elita. Me yo no tenía levado los trigos. ¿Qué asianta? Si leva el trigo, si no conservante, vas tragar. Así también. Que dice, que obvio, ni precisa falar en la hora que mandé a pegar trigo, que tiene que colocar el conservante. Así también, Hashem ordenó estudiar Torah o seis de sedarim. Mas es obvio que ir a chamayin necesitamos para conservar la Torah. Tan a ver Bishmael. Me haré la confusión y tehuá, me cursi tehuá, me no joshesh. Eso es un marajal de Dinema monot. Alguien que vende un kurdo cereales, él puede misturar un kab. Es decir, esa proporción. Un kur son 30 cea. Un mazá son seis kabim. Esa proporción. Un kab para un kur necesita un kab de Jumtun para conservar un kur de cereales. He permitido misturar. Memo que disminue, ahora tengo un kab menos de trigo. No es que es el lo que es necesario para conservar. Amar, abaruna, a cual alam se has botorah, veembo irat shamayim, todo quien teña Torah, y no teña temor a Hashem, domé le gizbar, si me baseru lo memotechot apremio, me baseru lo. Veayim, se compara con un tesorero, que entregaron para heli a sabes internas, dos depositos. La chave externa, la puerta externa no entregaron. ¿Cómo va a entrar? Que adianta tener la chave del cofre, si no tiene la chave externa de la puerta. Así también eso es el Mashal. Tengo cofre, pero necesito entrar. Para entrar irat shamayim es la chave externa. Makhriz Rebiyanay. Rebiyanay divulga, anuncia, pregona, jabal al de let le darta, vital al de le darta a vid. Jabal es una pena, coitado, aquel que no tendrá, no tendrá, tendrá, no tendrá, no tendrá, no tendrá, para moradía. Él faz una porta, abre, está vacío, que adianta. Aquí está comprando de forma inversa, parece que aquí la Torah se llama la puerta, él tiene Torah, abre, está vacío, porque no tiene irat shamayim. De cualquier forma, las dos son indispensables. comparó ahora el tesoro con irat shamayim, como dice ahora, que es el tesoro de Hashem. Amar la Beuda, lo barak el barjot a la mola que se iré hum le fan ab Hashem crió al mundo para que tengan temor de el mar de a el o im as a se iré hum le fan ab claro que aquí tienen cosas ocultas, no puede ser ob shat, Hashem so quer creó el mundo solo para que tengamos miedo de él y como un rey va salvadán al contrario Hashem quer que nos nos elevemos con cumplimiento del bisbote mas sabe que para eso es necesario irat shamayim para hacer con humildade y con honestidad Rebizimón de Bilhazar conocen a Rebizimón y casi no aparece no talmud babli tiene Moe Katan cuando falleció Rebizimón en cuanto a que falaron de Esped como Shimon Shimon y Rebizimón y Rebizimón y Rebizimón porque es que no es no porque así consta no midrash no yalcút Rebizimón y Rebizimón y Rebizimón y Rebizimón vamos vamos levantar porque hay un hombre que te irat shamaim aquí se llamó él y dahil jataim irat jet temedot de pecar tomerece que demos para él y levantemos amaloydach nikum ikame de gebar barulianu vamos a levantar faló otro porque él es ben Torah el estudia Torah amaloydach otro respondió amina lejana de gebar de jataim y amat aliyah barulianu y te falek el temeroso de Hashem vos me fal a bent Torah que menos tomemos aquí una discusión que es más importante bent or o irat chamay dist y viz a que marah vamos deducir de debil azar o de amar de que va el hat inu que temor de amar rebio han amish un rebio azar en lo le acabo barul jute al amor el chamay bil bad a k barul hu ten naso mundo so irat chamay shen emar v'atai se el ma' shem lo kek asher makim le ira que a shem puede denos so irat chamay entonces vemos que esa idea del bil azar que principal que le levanta porque irat chet yomel la adam en irat hashel y chokmah shikim verashem yomani konir achat hen y más es una prueba hen en grego significa un que tem uma única cosa irat shem tista yet confirmar deducimos que levi al azar quien considera irat chamay más importante que ventura darash rabulah ma' distib altisha arbe que significa ese pasuk en kohelet no se ya muy tor rasha la pregunta es obvia arbe lisa ame at lisa mucho napo de poco si el amish a chal shum be lechon o def ya azor chal shum aher yere hon o def estudamos en berachot daph hálito va a comer más algo eso no va a resolver va a piorar con eso explica paso artichar ve que dizer una persona que pegó que él precisa de suvar y acha que no tiene solución entonces como hablamos para él y no continúa pecando si ya peco va a resolver haciendo más pecados eso es harbe me hace face no hay que poder ya face pocos pecados entonces haz teshuva porque el Señor va a peorar darás rabá bará ola ma y dictín que él harzúvó le motá muvalí ola amagó yuchú aquí otro asunto más estén omezmo en mora que falló a terasán no daían la resháin chéna haradín bíacidín minera mitad no so que los resháin no tem medo no son haradín como falamos haradín significa temeroso no tan con medo y pero al servir aquí no es triste preocupados los días de la muerte él y no está preocupada menos o eso el a chile van barila entre una él y se sienten confiados como un grande salón que dice él y saben que pecan y mismo así no están preocupados con el castigo ya no o de amagó rabá madítimo se darcán que se llamo que significa ese pasúk se darcán que se llamo y no saben que al final de ellos es la muerte va a ter castigo y es la un chile va al que es la un chile va a ser 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 que ustedes quieren entender que van a ser castigados vemos habiendo se va a tomar su hija y mehen será que es que hicieron que va a ter castigo a bulomar ya harén de fiel y su cela él y siempre están falando de eso que a shem va a castigarlos y mismo así hoy es el hará oculta eso para ellos vivir con tranquilidad y por eso que no hacen teshuva hasta aquí hasta que dos ahora tengo una parte última para explicar la última parte de la de la de tapaturo, mas si el apaga porque quede por apetilar o pavio, esta hayab. ¿Por qué? Porque el faiz carbón. Entonces no entendemos que sustenta rebiosi. Rebiosi que más se virale. Y que rebiosi virale se sustenta como rebiosi que me deja llena hacer y jale bufa. El hayab es de oraita que no precisa finalidades. Afilo veanah namele hayab, como falamos en el tal anterior, que sustenta eso. Afilo veanah, que si mismo nosotros quejas alashemen o alaner, también debería ser hayab, si le está pagando por algún motivo, mismo que no precisa apetilar, el hizo preciso adobazayte, o da vela, debería ser hayab para el viuda. Veanah que rebiosi que se virale se sustenta como rebiosi que me deja llena hacer y jale bufa patul, apetilará melifta alto porque quejas el apetilar hayab. Si el hiker poupar apetilar, también emelajá, se ena se deja le gufa, así explica. El hiker no precisa amelajá de apagar. El hiker apetilará por la próxima vez. Para el hiker mejor no tener acceso. El hiker usar nuevamente. Entonces, ¿por qué apagar? Se dice que precisa. Amar ulale o la anque de viuda sube. Sustenta la rebiosi también como rebiosi. Entonces, ¿por qué no es hayab en el y shemen que salva la rebiosi? Soter almenal y bronche lo bien como lo debe soter. Aquí tenemos lo que llamamos Mekalkel. Mekalkel, patul. Todo eso me calquilib. Todo quien hace una amelajá estragando, estraga, perjudica, alguna cosa y patul. Por ejemplo, soter. Destruir. Diz a Mishná en la indimal, soter almenal libno de hayab. Se está destruyendo porque preciso construir. Por eso preciso derrubar primero. Ahí es hayab por soter. Porque no estoy estragando. Es constructivo. Ahora tienes una condición para eso. Cuando es hayab, cuando quiere construir, no es el exacto local donde está destruyendo. Entonces, preciso conseguir un muro aquí. Y tengo un muro velio. Preciso primero retirar para dejar lugar libre. Ahí es hayab. Mas si es para que necesitas construir en otro local, es para tú. Así también. Vosé apaga también yendo a una petilá. Si vosé precisa petilá, entonces es almenal libno bien como. Que si por un lado me la hasená se dejar lugar libre. Mas vosé precisa apagar, eso es me calquel, para ascender en otro día con esa petilá. El libno es bien común. Mas si vosé que poupar el aceite, ahora me llena petilá, apagando, para tener el aceite para otro día. Eso es el Esa es la primera respuesta. Pregunta que marav. Amar el rabbi. 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 ¿Qué van a decir? Al pi ha-shem y a han-o Que soterame en alibro Vincomodame ¿Qué respuesta es? Ya que ellos viajan Por orden divina Cuando viajar Y cuando parar y acampar Por eso Cuando vos se destruye Es como destruir para construir Lo mismo local ¿Cómo responde? Porque vos no sabe dónde va a ir Y tal vez a-shem va a falar Monta de nuevo en este local No viaja Vos se depende de a-shem Entonces es como soltera Mirá el libro y como Oye, ya me fue una segunda parecida Sobre ese proceso Cuando fala sobre Vinian Shilkayama Tiene que ser un vinian permanente No un vinian Provisorio para hacer hayab Y pregunta a-més Momano mexicano Era permanente Mas ya que depende de a-shem Como permanente Vos se construye ahora Y no sabe hasta cuándo va a ficar Otra respuesta Y esa más Aceita Vemos que a primera Ficó en Pé Más Esplica como es la segunda Vemos que a-shem Vemos que a-shem ala nerea shemem patul, y pukera la patila chayab, si amen, a cheshenasheichahlegopah, y maisha la patila, aquí koguishé, ama rabam nuna, yitema rabadabaraba, achab la patila, shetsalig laabheba, as tenan, euma patila, kaila noba, cuando asen dio, y precisa queimarla para tener mejor utilidad, para ascender más rápidamente. Debe ahí, fui a Rebishimamodé, de Kamitakemana. Yo ascendí las velas en ese Erev Shabbat. Cuando ahora voy a apagar en Shabbat, que haza la petila, porque quiero usar petila otro día, el bombe es el amelajal, preciso apagar. Ahora que ha apagar, que fica queimado, eso me parece que él haza pecham, y ahí va a ser más fácil de voltar a ascender. Entonces, el amelajal, cerrita leofa. Amar Rabat, de Karame, una prueba para esa respuesta. De Katane, que él haza pecham, pero Katane, me parece que no esis pecham. Shama mina. Osa pecham, es la shi. Más más que él haza, es con esa intención. Él quiere hacer carbón. Él necesita apagar, porque de esa forma va a ficar mejor a petila. Entonces, más más que por eso, el motivo para ser llamado a se dejarle bufá. Porque si fue la primera respuesta, ¿qué importa si ten cabana o no? Mi penecheu, o sea pecham, podía hacer neesit pecham. Porque eso te le hipnot bien como. O príncipe, aquel iba a usar, no el lugar donde está pagando. No hemos tenido intención. Eso es, el lenguaje de Mishama aproba para esa segunda respuesta. el lenguaje de Mishama aprobada. A la primera vuelta. Gracias. Gracias.